Muy buenas a todos, bienvenidos a nilmoto.com. Hoy tenemos una comparativa de dos cascos low cost. Bien, pues hoy tenemos con nosotros el MT Targo y el LS2 Rapid. ¿Cuál ganará? Aunque a mucha gente le generan controversia a estos cascos económicos, he de deciros que no hay ningún problema y que están certificados y homologados y cumplen con la normativa. Ya explicamos en vídeos atrás que asociar el coste de un casco con su seguridad es un error, porque no es exactamente así. La mayoría de las veces el incremento de precio viene dado por otras cosas que no tienen nada que ver con la seguridad, sino con los materiales interiores que sean de mejor calidad, que tengamos una calota de carbono, que pesen menos, que tengan gráficas más exclusivas y ese tipo de cosas. De hecho, en su día cuando analizamos el Targo, este MT Targo que tiene tres estrellas Sharp, ya os dijimos que, por ejemplo, el HJC RPHA11 o el RPHA70 también tienen tres estrellas Sharp y son cascos que, según su gráfica, pueden llegar a pasar los 500€ y tienen la misma valoración que este casco. También, por ejemplo, el Soy GT Air, un casco con el que todo el mundo está muy, pero que muy contento y también tiene tres estrellas Sharp, igual que este Targo. Y si te pones a buscar encuentras un montón de ejemplos de cascos que tendrán tres estrellas Sharp como este Targo y que valen muchísimo más dinero, así que más dinero no significa más seguridad. Una vez aclarado esto y desmitificado, vamos a pasar a comparar estos dos cascos que tenemos aquí, que están por debajo de los 80€ y que son dos cascos referentes en su nicho. Son muy usados para el entorno urbano, son muy usados por repartidores, son muy usados por mensajeros al ser cascos económicos. Son unos cascos muy bien valorados dentro de esa gente que usa el casco muy a diario y lo maltrata bastante. Para empezar, os diremos que ambos son los cascos más baratos integrales de sus respectivas marcas, ¿vale? El MT Targo es el más barato de MT Helmet y el LS2 Rapids es el más barato dentro de la gama de LS2, siempre hablando de integrales. Para el LS2 probamos esta gráfica de Raider Academy, que además ya está en descatalogación, solo quedan las últimas unidades. Es una gráfica que a mí me ha gustado mucho, es muy chula y si te quieres hacer con una ya va a estar difícil. Así que si lo quieres comprar, abajo en la descripción vas a tener el link de compra de esta unidad en talla L. Por otro lado, en el MT Targo hemos probado dos gráficas. Cuando hicimos el análisis, trajimos la gráfica del Joker y ahora tenemos esta Crazy Dog, que es muy macarrilla. Y al igual que el LS2, este casco, este MT Targo en talla L, va a salir a liquidación al final de este vídeo, así que abajo en la descripción tienes el link para ir a comprarle. Ya sabéis, unidades únicas y exclusivas y en cuanto se vendan ya no va a haber más a este precio, que si ya está barato de por sí, imaginaros en liquidación. Por supuesto, ambos cascosos los podéis encontrar con un montón de gráficas diferentes. Aquí ambas marcas se lo han trabajado bastante y dan un montón de opciones para diferentes gustos y diferentes estilos. Así que en este punto, en el apartado de gráficas, vamos a darles un empate técnico. Si empezamos a analizar las calotas, ya empezamos a ver las primeras diferencias. ¿Por qué? Porque el MT Targo tiene una sola calota exterior, da igual la talla que sea, mientras que el LS2 Rapid cuenta con dos calotas exteriores para adaptarse un poquito mejor a la cabeza del piloto. ¿Qué quiere decir esto? Que compres la talla que compres, este casco siempre va a ser igual en su parte exterior. Si compras una L o una XL no lo vas a notar, pero si compras una talla pequeña, una S, una XS o algo de esto, vas a tener una calota mucho más voluminosa y vas a parecer un poco un chupa-chups, ¿no? Mientras que el LS2 en ese sentido se lo ha trabajado un poquito más adaptándolo para las tallas pequeñas un poquito más pequeñas a calota. En cuanto a de qué están fabricadas sus calotas exteriores, ambas son de termoplástico, ¿vale? Es muy habitual en este rango de precios que tengamos este material que es muy barato, aunque no tan ligero. Y hablando de peso, el MT Targo pesa 1.450 gramos, que no está nada mal para ser un casco de termoplástico, pero es que si nos vamos al LS2 Rapid pesa tan solo 1.300 gramos. Esto es algo bastante difícil de ver en un casco de este rango de precios, que sea tan ligero es muy difícil. También os digo que esa ligereza quizás sea una de las razones que le pasa factura para que el MT Targo, que pesa 1.450, tenga 3 estrellas en el Test Sharp, y el LS2 Rapid con sus 1.300 gramos tenga 2 estrellas Sharp. Al final, seguramente el incremento de peso del MT es lo que le hace un poquito más resistente a los golpes frente al LS2 Rapid. En cuanto a las entradas de aire, en el LS2 Rapid tenemos dos entradas frontales, que dejan un flujo muy, pero que muy grande en el interior. Mientras que este MT Targo simplemente tiene esta entrada pequeñita aquí en el frontal, que bueno, hace que sea un poquito más caluroso los meses de verano. Y en cuanto a salidas, el LS2 tiene este spoiler trasero por donde nos sale todo el aire caliente. Y este MT Targo tenemos estos pequeños spoilers que hacen de salida para el aire. Ambos tienen viseras intercambiables sin necesidad de herramientas y ambos vienen sin pinlock, ¿vale? Ya sería demasiado que incluyeran un pinlock por el precio base de estos cascos. También en ambos podemos buscar viseras oscuras o de diferentes colores para añadirle. En cuanto a los interiores, ambos son muy similares, muy cómodos y no encuentro diferencias reseñables entre ellas. La única diferencia reseñable en cuanto al interior es que si nos vamos a los cierres, el del MT viene con cierre micrométrico, pero está hecho en acero. Mientras que el del LS2 está completamente hecho en plástico, ¿vale? Este tipo de detalles también son los que aportan un poquito más de sensación de seguridad en el casco. Y ahora vamos a pasar un poco a cuáles fueron mis sensaciones sobre la moto de ambos cascos, cuán me gustó más en marcha y cuáles son las mejores y peores cosas de cada uno. En cuanto a ventilaciones, como os decía antes, el LS2 Rapid está claramente por encima del MT Targo. Tiene unas ventilaciones mucho más grandes, mucho más generosas y esta seguramente sea una de las razones por las que el LS2 Rapid es bastante más ruidoso que el MT Targo. De hecho, el MT Targo lo metería en un rango de cascos en los que yo considero ya medianamente silenciosos, ¿eh? Fue algo que me sorprendió bastante de este casco, que por este precio tengas un casco que no sea ruidoso, es casi un guilado. En cuanto a la comodidad en marcha, como os decía antes, no he encontrado diferencias. Ambos me parecen muy cómodos y muy agradables de llevar. En cuanto a aerodinámica, también los veo muy parecidos. Es verdad que este casco que tiene una sola calota, como hemos comentado antes, si tu talla es pequeña, seguramente en cuanto a aerodinámica te va a pasar factura. En mi caso, como uso una talla L, tampoco veo casi diferencia exterior con cualquier otro casco. O con este, por ejemplo, si los podéis ver así, no se nota que este sea más grande que este en cuanto a su escalota exterior. Algo que, como te digo, si usas una talla pequeña, pues aquí te puede pasar un poco de factura aerodinámica y aquí seguramente bastante menos. Si habéis ido anotando, veréis que más o menos andan muy parecidos y tienen un empate técnico. Lo que le falta al uno, lo tiene el otro. Lo que lo tiene el uno, le falta al otro. Es un poco así. Así que la elección final de qué casco te compras y uno u otro va a depender un poco de qué tipo de uso le vas a dar al casco y qué tipo de moto tienes. Si, por ejemplo, quieres un casco que pesa muy poco porque pasas muchas horas sobre la moto y el ruido tampoco es algo que te preocupe, creo que el LS2 podría ser una buena opción para ti. Sin embargo, si tienes que coger largas tiradas de autovía diaria, si no te importa llevar un poquito más de peso a cambio de un poquito más de seguridad y, sobre todo, quieres un casco que sea más silencioso para esos trayectos de autovía, seguramente el MT Targo va a encajar mejor con tus preferencias. Como veis, una comparativa muy pero que muy reñida, pero aún así yo me voy a mojar y voy a elegir uno de estos dos. Basándome en el estilo de conducción que hago, basándome en el tipo de vías que transito, basándome en que grabo vídeos para YouTube y para mí un casco silencioso es bastante importante. Y basándome también que prefiero un poquito más de seguridad a cambio de un poquito más de peso, como ya habréis deducido, yo de esta comparativa me quedaría con el MT Targo. Pero como os decía antes, aquí no hay una sola elección buena, va a depender de cuáles sean tus necesidades. En este caso estas son las mías, pero seguramente a muchos de vosotros os encaje más el LS2 Rapid. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a poder tomar decisiones, a poder saber qué casco os va mejor con vuestro estilo. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, recompensanos con un likeazo, suscríbete al canal si no estás suscrito ya. Recuerda que esos dos cascos van a estar abajo en los links en la descripción para que los puedas comprar en liquidación. Y también te vamos a dejar los links para que los puedas comprar totalmente nuevo con un montón de gráficas y colores diferentes a ambas opciones. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!